Bienvenidos a tomarte una taza de café con Charly. Una taza de café se refiere a que el café te mantiene despierto. Exactamente lo que hace mi mensaje. Mi mensaje te mantiene despierto hacia el mundo oscuro, hacia los problemas cotidianos de la vida. Y por eso yo me he propuesto ayudarte a ti a cómo sobrevivir en este mundo oscuro bajo el mensaje Reconociendo el Éxito. Deuteronomio 29.9 dice así, Guarda las palabras y ponerlas en prácticas. Entonces prosperarás en todo lo que hicieres. El verdadero éxito comienza cuando conocemos a Dios y ponemos nuestra vida en sus manos. Porque apartado de Él, nada podemos hacer. Entonces muchas veces tendemos a poner el éxito en base a lo que conseguimos materialmente. Más sin embargo, eso no significa tener éxito. Mucha gente hoy en día tiene bastante éxito. Más sin embargo, están vacías por dentro. Por eso, eso no es el verdadero éxito. El verdadero éxito empieza cuando comienzas a mirar tu situación, los problemas, los percances de otra manera y comienzas a caminar. Muchas veces el enemigo va a tender a ponernos obstáculos en el camino. ¿Sabes por qué? Para que comencemos a obtener cosas materiales y lleguemos a pensar que con eso, en verdad vamos a estar llenos. Más sin embargo, es una gran mentira. Porque claramente lo dice Dios. Apartado de mí, nada podéis hacer. No podemos lograr nada en la vida como sentirnos llenos, la felicidad y vivir una vida plena. Aunque haya problemas, si no tenemos a Dios o lo reconocemos como el verdadero Señor dentro de nosotros, entonces no vamos a obtener ese éxito. En verdad, así que yo te recomiendo, antes que todo, antes de obtener cosas materiales, antes de pensar que eso te va a llenar, debes reconocer a Dios como tu verdadero Señor. Eso es todo. Suscríbete a mi canal, dale like y comenta. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Check it out.